Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, trayéndole un estudio más con respecto a las escrituras. El día de hoy me gustaría hablar de algo que a mí me ha puesto muy preocupado, porque hemos visto la conferencia de expositores en la iglesia de John MacArthur, donde hemos oído cómo Josías Grauman y otros personajes han querido atacar frontalmente a lo que la Biblia dice con respecto a las lenguas, a la profecía y a los dones. Es mi consideración de que las personas que tienen esa forma de pensar, que consideran que ya no tenemos necesidad, la iglesia y mucho menos el mundo, de tener dones administrados de parte de Dios por medio de su iglesia, yo creo que esa es una forma muy errada de pensar. Pero en este video quiero hablar acerca de algo de que yo también me he fijado que muchos citan una y otra vez, y ese es 1 Corintios capítulo 13, donde ellos dicen de que ya la Biblia enseña de que ya no hay más lenguas. Hace tiempo, años, he escrito yo algo respecto a esto y lo puse en el nuevo blog y como que casi nadie se fijó y yo no me acordaba de que yo no había hecho un video con respecto a eso. Así que en esta ocasión a mí me gustaría compartirles esto. Este es un video que hice. Aquí está la fecha de que lo subí. Aquí pueden verlo. Julio 9 de este año. Yo no sabía que iban a tener expositores. Bueno, yo no estoy al tanto de lo que ellos dicen. Entonces este es mi blog. Yo les invito a, si no lo conocen, louijobel.com. Y ahí subo de vez en cuando cosas. Más que todo estoy haciendo videos, pero aquí también cuando quiero escribir algo lo subo acá. Entonces es lo perfecto el cierre del canon bíblico. El don de lenguas y la Biblia. Voy a leer y voy a estar comentando también lo que yo he escrito. El hablar en lenguas en muchos círculos se ha tornado en el chibolet de la ortodoxia. Y recordemos que es el chibolet en el antiguo estamento. Era la forma de que se le preguntaba la persona si era parte, si así se sabía, si era parte de Israel de un lado del río o Israel del otro lado del río. Y el que no era el del lado del río que se tenía que aceptar se le daba muerte. Entonces este chibolet se ha hecho en estos círculos secesionistas como la forma de diferenciar entre aquellos cristianos, en el mejor de los casos, no maduro y en el peor de los casos, una persona que no es cristiana. Porque muchas personas me han dicho que yo no soy cristiano porque creo en donde los lenguas, en las profecías, etc. Así que ese es el chibolet que ha existido, que ha aparecido en los últimos quizás 200 años después de la Ilustración. Aún en la Reforma hubieron estos casos, pero más que todo ha tomado el sensacionismo, ha tomado fuerza después de la Ilustración cuando los filósofos de ese tiempo y muchos eruditos bíblicos negaron tanto los milagros dentro de la Biblia como los milagros después de los tiempos bíblicos. No solo en un blog, sino en muchos veo cómo el don se denigra por el abuso y mal uso del don. O sea que el hecho de que de que de que se abuse algo no quiere decir de que se tiene que que no dejar ejercer. Ejemplo sería aquellas personas que ustedes saben que le gusta manejar muy peligrosa con peligrosamente. No vamos a nosotros a decir se quitan todos los autos de la calle porque estos personajes hacen eso. Eso no es lógico y mucho menos Pablo no hace eso en 1 Corintios. Por eso tenemos 1 Corintios capítulo 12 al versículo al capítulo 14 donde se habla de esto. Pablo dice que no hay que no hay que negar que la gente habla en lenguas. Lo que sí Pablo está diciendo ahí es que hay que tener un orden. Yo les invito a que lean todo el pasaje el 12 al 14 los esos capítulos 12, 13 y 14 para tener un mejor entendimiento al respecto. Pero es razón de rechazar el don por su mal uso y abuso. Pablo no lo vio así en 1 Corintios 12, 14. Pablo dio muy buenas pautas sobre el uso del don de lenguas. Por lo visto, Jesús vio ese don vigente hasta su venida. Marcos 16, versículos 15 al 18. Y aquí hay un gran debate con respecto si esto es legítimo porque muchos piensan, muchos jeruditos liberales y muchos jeruditos también conservadores piensan de que Marcos 16 termina en el versículo 9 y el resto es una añadidura porque no tenemos manuscritos antes del tercer siglo con respecto a esta parte del evangelio. Pero vemos en el libro de los hechos que sí pasan estas cosas, que sí estas cosas siguen. Entonces, sea o no, hay un personaje que se llama Margot Goodacre, que él dice de que él pone sus doctorados con respecto a la posibilidad de que a la probabilidad de que simplemente no hemos encontrado un manuscrito tan antiguo y este último pedazo se cayó. Pero aparte de eso, la iglesia la ha tomado como palabra de Dios. Por lo tanto, igual como el capítulo 8 de Juan, ahí vemos que en el pasaje cuando habla acerca de la mujer que es encontrado adulterio. Ese pasaje a veces está antes del capítulo 8, después del capítulo 8 y hay gente que lo ha puesto, hay biblias que las tenemos que la han puesto hasta el final. ¿Por qué? Porque también se cree que ese pasaje no es parte de los, bueno, no es parte de los más antiguos manuscritos, pero la iglesia lo ha tomado como algo que es legítimo. Entonces, tomemos, yo tomo la posición de que yo tomo como legítimo esto. Pudo haber que Marcos lo haya escrito, pudo haber que no, pero la iglesia lo ha tomado así. El único don que no vemos en las escrituras que Jesús menciona ahí es el tomar algo venenoso. Pero algunos han querido proponer que, por lo tanto, el don de lenguas debe ser rechazado. Esto no es buena exégesis, sino que es una forma muy superficial de tratar con el texto. No se llega al texto para poder entenderlo, sino para poder apodar, si se pudiera decir, algo que no entre en la convivisión teológica del lector. Y el lector usualmente es un lector sesionista de que no tolera ver estas cosas. La otra forma exótica de exégesis cuando se refiere a las lenguas es 1 Corintios 13 10. Para aquellos que niegan a la vigencia de las lenguas el día de hoy, tomarán lo perfecto como refiriéndose al cierre del canon. Hay dos grandes problemas con esa perspectiva. Primero, no se encuentra en todo el cuerpo de 1 Corintios. A Pablo entreteniéndole la posibilidad de crear un canon cristiano. Y esto del canon cristiano se merece. Yo tengo un video, lo voy a poner, lo voy a estar dejando en las notas, donde yo hago referencia del canon cristiano. Si, cuándo y por qué es que nosotros los cristianos creamos un canon. Y eso ya fue el segundo siglo por el problema que tuvimos con Marción, un archi hereje del segundo signo. Segundo, y esto es más factible a la exégesis bíblica, es que la palabra perfecto o telos es usada dentro del cuerpo paulino como una palabra que apunta al final de las edades y no como algo que está por venir o completar. O sea, el cierre del canon. Veamos y hagamos así una exégesis propia del uso de la palabra telos dentro de 1 Corintios y luego en otras cartas paulinas. Entonces vamos a seguir brevemente la metodología de cómo hacer exégesis. Muchos dicen lo perfecto es la Biblia, es lo que se refiere ahí Pablo. Pero Pablo ocupa esa palabra teleios o telios, como ustedes le quieran decir, porque hay diferentes formas de pronunciar la lira antiguo. Es una forma de justificar de que ya no hay lenguas el día de hoy, porque ya lo perfecto vino y lo perfecto es la Biblia. Bueno, entonces, si lo perfecto es la Biblia, una vez más, esa misma gente que dice de que lo perfecto es la Biblia, también argumentan los exégesis de que pasajes como vimos Marcos 16 del 9 en adelante no tienen que estar en el Nuevo Testamento porque son pasajes espurios según ellos. Entonces, bueno, es perfecto o no perfecto, ¿verdad? Entonces ellos dicen que es perfecto cuando les conviene y cuando no les conviene dicen que no es perfecto. Bueno, pero en fin, ese es un problema de ellos, porque yo soy del pensar de que los exégesis cristianistas no creen en la escritura, no son solo escritura, son alguna escritura como podemos ver con respecto a Marcos 16. Primero Corintios 1.8 dice Él los mantendrá firmes hasta el fin, teleios, a la vez, hasta el fin para que sean irreprochables y reprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que ya está usando la palabra para el final. Primero Corintios 10.10. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto se aparecerá. Cuando llegue lo perfecto, no es que ya está por llegar, no. Cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Primero Corintios 15.24. Entonces vendrá el fin. Ahí se traduce como fin. Cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Segundo Corintios 1.13 dice No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprendan del todo. Acá claramente es completo, opuesto al final. Espero que comprendan del todo. No está aquí, no está hablando escatológicamente, está hablando de complementar o de cumplir, de terminar, aprender o entender. Segundo Corintios 11.15 dice Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin, oigan, es usado aquí como un fin de nuevo, responderá con lo que merecen sus acciones. Por lo visto, dentro de la literatura de Primera y Segunda Corintios, solo en Primera y Corintios 1.13 se aplica telos como complementar algo, mientras que en las demás citas es algo escatológico. Una sana exégesis nos demanda ver esta evidencia y no saltar a conclusiones preconcebidas. Y eso es lo que pasa en el caso de los secesionistas. Yo me topo una y otra vez que me dicen clichés, 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 que ya no hay profetas, que ya no hay, porque ya no hay profetas, ya no hay lenguas, ya no hay dones, porque todo eso se cerró. ¿Dónde? ¿Dónde dices? ¿Dónde dice la palabra? Pero ahora pasemos a ver unas cuantas citas del uso de la palabra fuera de Primera y Segunda Corintios por parte de Pablo. Romanos 6.21 dice ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Telos no es traducido, pero es usado gramaticalmente para demostrar el rumbo de algo, en este caso, la muerte, o sea, el final. Romanos 6.22 dice Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Filipenses 3.19 dice Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Primera y Tesalonicenses 2.16 dice Pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así, en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda sabiduría. Otra vez, Telos queda sin traducir, pero gramaticalmente se usa para apuntar al final. Concluyo, una exegesis bíblica nos lleva a ver que el término Telos, usado por Pablo, apunta casi exclusivamente al final de los tiempos. Dado que el lenguaje de 1 Corintios 13 no se puede tener menor duda que la mejor manera de entender lo perfecto, es referirse a la segunda venida de Cristo, como lo hacen otros pasajes citados en excepción de 2 Corintios 1.13. He querido comentar al respecto, pues hay muchos elogios en el internet de buena exegesis, que no es más bien comentar sobre el texto sin en realidad indagar en el texto. De esto, muchos excepcionistas modernos, entre ellos Richard B. Gaffin, de Westminster Theological Seminary, han tratado de corregir a muchos excepcionistas que siguen este método de su mala exegesis. Dicho sea de paso, Gaffin no está de acuerdo, y mucho menos tampoco MacArthur. John MacArthur está de acuerdo de que se ocupe este pasaje, 1 Corintios 13.10, para justificar de que ya lo perfecto ha venido y lo perfecto es la Biblia. Esto lleva a los que mantienen dichas posiciones a no hablar en lenguas. Más bien, en trabalenguas, pues no pueden decir lo que Pablo dice. Más bien, le imponen lo que ellos quieren que Pablo diga a su favor. Aiségesis, lejos de ser exégesis. Es decir, aquellos que no saben qué es aiségesis o eiségesis, es que uno está leyendo al texto lo que uno quiere, en vez de hacer exégesis, sacar la información del texto. Por lo visto, hay aún mucho trabajo de parte de estos eruditos. Dios les bendiga y que ilumine a todos en nuestro camino el conocimiento de su palabra. Entonces, esta es mi aportación con respecto a Telios, que está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 10, donde dice, cuando venga lo perfecto. Cuando venga lo perfecto es la segunda venida. Cuando venga lo perfecto es cuando venga ya no estemos en esta era, ya no estemos viviendo en la era antes de la segunda venida del Señor, sino cuando venga el Señor, ahí vamos a estar viviendo en lo perfecto. Por lo tanto, teológicamente y exegéticamente no puede ser la palabra de Dios. Y yo creo que esto es una corrección que muchos necesitan hoy. Que Dios les bendiga. Si a usted le ha gustado este video, si le ha edificado, le invito a que me deje un like, que se suscriba al canal y que deje su comentario abajo para así poder compartir su punto de vista y para poder también quizás añadir a lo que he dicho. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.